BCM Producciones, los número uno. BCM Producciones, los número uno. BCM Producciones, los número uno. En grabaciones de eventos taurinos. BCM Producciones, los número uno. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 que yo me quieras a tu amigo, si te hablo de poder y le pregunto al corazón, ¿por qué? ¿qué sale el corazón? y le digo que no hay traición fuerte, no hay nadie por mal y le digo que no hay traición fuerte, no hay nadie por mal y le digo que no hay traición fuerte, no hay nadie por mal y le digo que no hay traición fuerte, no hay nadie por mal y le digo que no hay traición fuerte, no hay más traición fuerte, no hay traición fuerte, no hay nadie por mal Yo sé que te perdón, me quieres tanto De una bella de las dudas, de todo Pero a mí se te pierdo, yo te llamo Porque no te perdón, me quieres tanto De una bella de las dudas, de todo Y no te perdón, me quieres tanto De una bella de las dudas, de todo Y no te perdón, me quieres tanto Y no te perdón, me quieres tanto No me quiero un cantor, que yo no me soco Cada sube el cantor, y que me sobe el corazón ¡Súper! No me quiero un cantor, que yo no me soco Cada sube el cantor, y que me sobe el corazón La posición, la posición médico, con un cordero ¡Súper! 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 BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos ¡Súper! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan solo pensar en tu amor se me olvida hasta el tiempo Poder acariciar tu piel maravillosos momentos Tenerte y poderte besar es una gran alegría La magia que tiene en tus labios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!